Soy la pregunta del millón, siempre la interrogación No respondas que sí, porque sí ¿Y qué, qué podrías tú decir si yo no te voy a oír? No me entiendes y nunca seré lo que esperas de mí Jamás ya me vas a conocer Niño y hombre puedo ser No me uses y apartes de ti Y vi como alguien aprendió Lo que nadie le enseñó No me entienden, no estoy aquí Y yo solo quiero ser real Y sentir el mundo igual Que nosotros Seguir siempre así Porque yo tendría que cambiar Nadie más lo va a intentar Y no entienden Que sigo aquí Y tú Y tú Ves lo que ellos nunca ven Te daría el cien por cien Me conoces Y ya No hay temor Yo No mostraría lo que soy Si tú Si tú vienes Donde voy No me alcanzan Si eres mi amigo Si eres mi amigo mejor No hay temor No hay temor Yo No hay temor Nadie más lo va a intentar Estoy solo y sigo aquí Solo yo estoy aquí Sigo aquí, sigo aquí Sigo aquí